Es caro, lo compras y luego lo odias, ¿te suena? Pokémon Espada de Escudo Pokémon Espada de Escudo, es que sería más utilizado que nunca Bueno chavales, este es un hack run de Pokémon con fuego Creado por PSLG.G Nota, el creador es muy noob, este es su primer hack run Y por lo tanto nos trae, nuevo mapa Pokémon desde la primera generación hasta la octava Mega evoluciones, Gigantamax, Biches son raros Nuevos ataques, el suculento tipo hada Modo Let's Go y Bia activado La Pokémoncita Serra Saccionizada Oh por Dios, es un macho Repartidor de experiencia modificado Por lo visto tenemos una especie de área silvestre Más con menos, se puede mejorar NPCs y Pokémones basados en la octava generación Implementación de la Isla Armadura Nuevos líderes de gimnasio y mucho más Como siempre el link del juego en la descripción del video para que puedan descargarlo Y también la red más activa del creador Y dos videos que te pueden servir, uno de emuladores Y uno de cómo pasar los links Judy, menudo algodoncito tienes allá Ay, olvidé que estaba grabando Bueno, vamos a empezar aquí